El IBEX 35 ha cerrado el mes con una caída del 7,63%, su peor enero desde 2010. El saldo mensual ha estado arrastrado por el fatal inicio de año que vivieron las bolsas, que registraron fuertes caídas en las dos primeras semanas de 2016. Rodrigo García, analista de XTV, destaca que enero ha sido uno de los peores meses en los últimos tiempos para el selectivo, dejando claro que la recuperación del ciclo bursátil alcista se va a hacer esperar. Las caídas de las diferentes materias primas, que arrastran a países productores a una disminución de sus ingresos, sigue siendo el principal catalizador a la hora de observar el mercado, explica este analista. Por su parte, César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, recuerda que a pesar de las subidas nada ha cambiado, ya que el IBEX sigue inmerso en un canal bajista, por lo que es probable que volvamos a ver la vuelta de las ventas en las próximas sesiones. Según este experto, para ver una mejora técnica deberíamos esperar a que consiguiera superar los 9.230 puntos, primer nivel de resistencia, para lo que necesita subir un 5% desde los niveles actuales. Eso es todo, más información en Bolsamanía.